¡Está Iron Man! ¡Está Iron Man! ¡No! ¡Lo ha matado! ¿Quién? Chicos, para conseguir este super reto tenemos que entrar a... ¿A dónde tenemos que entrar? Pues tenemos que entrar al laboratorio de batalla ¿Y cuál es el plan? El plan es juntar a todos los superhéroes y que se peleen entre ellos A ver quién es el más fuerte ¿Pero estás seguro de eso? Creo que puede ser una locura Yo apuesto a que gana Iron Man Yo creo que puede ganar Wolverine Ven que va, vamos a entrar y vamos a ver quién de nosotros dos está más acertado ¡A todos los guardias Neox! ¡Hay que eliminarlos a todos! ¡Madre mía! ¡Mira a este dentro de los arbustos! ¿Qué pasa? Pero tú eres esclavo de Iron Man Pero si yo soy tu amigo ¡No hay millonario como Tony Stark en la película! No veo a Wolverine por ningún lado ¡Qué pena Neox! ¡Wolverine tiene miedo de Iron Man! ¿Has logrado sacarlo ya de Industrias Stark? No, es que ahora mismo estoy con el autobús Voy a ir volando a por ti Pero también chicos vamos a enfrentar a otros superhéroes en este vídeo Así que claro que estoy sudorísimo y además me ha tocado una escopeta legendaria Quedaros hasta el final amigos porque esto se va a poner muy chungo Madre de Dios No encuentro a Wolverine todavía Es que tiene miedo, tiene miedo Wolverine, tiene miedo Wolverine no te escondas que Iron Man viene a por ti No creo que Iron Man le vaya a hacer nada Madre mía te digo yo a ti que te destroza Esto no es solo un concurso entre Wolverine y Iron Man Esto es una batalla entre nosotros dos Madre mía que no, ya te digo yo a ti que sí Vale, vale Esto es una batalla entre tú y yo Neox Está aquí Wolverine, está aquí chicos ¿Qué? ¿Ya lo tienes? Ven aquí maldito calvo Mátalo recluta, mátalo Se ha cabreo, se ha cabreo, se ha cabreo Cuidado con los reclutas Que esos hacen daño y te lo puedes cargar Míralo, está aquí el calvo, calvo Mira, te traigo el mejor vehículo del juego Ah, no, 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 no Corre, corre, Neox, corre Espero que tengas un arma ¿Tienes algún arma? No, 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 no tengo ningún arma Cógela, 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 cógela Está aquí arriba Ahí arriba, ahí arriba Arriba, arriba del camión Cógala, cógela Pero es que ya estoy malta ¿De qué te ríes payaso? Que me ha matado un maldito lobo No me lo creo Voy a coger el arma Espérate, voy a atropellarlo un poco Voy a dejar el coche aquí cruzado Respeto, 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 Wolverine Respeta, respeta, bro Respeta al flow, crack No respeto, no respeto la mierda este Vale, vale, ven, ven, ven Que yo aquí seguro que tengo algún arma Vale, tengo la escopeta Ven, ven, ven Le he hecho gasolina a tu coche Que viene el maldito calvo Corre, 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 corre Dios La gasolinera, pobrecita Que locura Viene bastante enfadado Creo que va a destrozar a Iron Man Yo creo que no va a destrozar Pero sí que viene un poco enfadadito, eh ¡Hala, corre, 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 corre! Que viene tú, que... Que nos pillan, Neox ¡Vámonos! Eh, que lo perdemos, loco ¡No, no, 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 lo hemos perdido, no! Corre, 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 corre ¡Corre! Corre, disparo, yo disparo ¡Ah! Conduce tú, ¿qué sucede tú? Corre, que viene Que viene tú rápido Síguenos, maldito calvo Vamos a dar la vuelta por arriba Tú preocúpate de que nos siga durante todo el camino ¡Ay, cuidao! Cuidao, que me revienta la gaveta Tú, Wolverine, ¿o vienes? ¡Corre, Neox! ¡Que viene tú, follao! Vamos para arriba, vamos para arriba Ahora lo vamos a hacer nadar por en medio del agua ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Míralo, míralo! ¡Me está mirando los ojos! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Venga, tío! ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! ¡Que se hunde! ¡Neox, que ya está aquí! ¡Dios, estoy haciendo vida! ¡Corre, Neox! ¡Dale, dale, dale! ¡No me lo puedo creer! ¡Neox! ¡No me lo puedo creer! ¡Delante, delante, delante, delante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Para, para, para, para! ¡Pare un poco! ¡No, no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que esto tardamos mucho en subirlo! ¡Hay que ir rápido! ¿Nos persigue? ¡Nos persigue! ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Nos persigue! ¡Pero cuidado que se va a ir, eh! ¡Neox, nuestra camioneta va a explotar, eh! ¡Nuestra camioneta le queda muy poco, la verdad! ¡Creo que a nuestra camioneta... ¡Creo que está un poco loca, eh! ¡Nuestra camioneta! ¡Oh, shit! Vale, creo que si bajamos por aquí, será la mejor de las opciones. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, cuidado, cuidado! ¡Para, para, para! ¡Cuidado, Neox! ¡El tío Pepe! ¡Ah! ¡El autobús se lo... ¡Vale, corre, corre! ¡Ya te recojo, ya te recojo! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Nooo! ¡Corre, corre, corre! ¡La camioneta sobrevive! ¡Vale, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Le queda muy poca vida! ¡Sí, sí, mucha vida! ¡Sí, tenemos dos ruedas pinchadas! ¡Vale, hay otra camioneta, hay otra camioneta! ¡Corre, cógela, cógela, cógela! ¡Ah, perfecto, perfecto, perfecto! Esta es la camioneta de la tía Paki. ¿Dónde está el maldito calvo? ¡Debajo de ti, debajo de ti! ¡Corre, corre, Arta, sube, sube, sube! ¡Tú, que va a apretar la gasolinera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me ha pillado! FN, chap, por Arta. Voy a tener que entretener a Wolverine hasta que Arta vuelva conmigo. ¡Ah, el puto calvo! Y es que parece que no, chicos, pero esta misión está siendo una auténtica locura. No, no, y después tendremos que matar a los bots, ¿eh? ¡Guau! ¿Los bots crees que Wolverine podrá con ellos? Eh... Va a ser complicado, pero es que... ¡No lo sé, Neos, no lo sé! Me gustaría que la gente lo comente en los comentarios. ¡Corre, Neos! ¡Tú, corre por tu destino! Vale, te sigue el calvo, ¿eh? La camioneta de la tía Paki está echando ya fuego, no lo sigue, te va a explotar. Sí, pues el calvo este está viniendo con los ojos de... Te voy a reventar la cabeza como no me vuelves a hacer caso. Vale, ¿crees que llegaremos, Arta? Ni de coña, yo creo que esta es la típica profesora que te pone un cero porque le caes mal. ¡Calvo, Calvo! ¡Aquí! ¡Oh! Hemos llegado a Andrés Star ya. Hemos llegado, hemos llegado. Vale, vale, hay que entretenerlo porque es que se va a pelear con ti en mis bots. Yo lo entretengo y tú traes a... Bueno, tú lo entretenes y yo traigo a Iron Man. Vale, sí, 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 mejor porque yo... A mí lo de traer a gente... Lo tengo bien, por favor, Arta. ¡Ve, aquí! ¡Lo tengo! ¡Tengo a Iron Man! ¡Oh, shit! ¡Mira mi vida, brother! ¡Mira mi puta vida, tío! Volverán, acabo de matar a un... ¡Iron Man, Iron Man! ¡Va por ti, va por ti, va por ti, Arta! ¡Para, para, para, para! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Estoy muerto, estoy muerto! Vale, coge la altura, coge toda la altura que puedas. ¡Tengo a Iron Man! ¡Tengo a Iron Man! ¡No! He matado a Iron Man. F. No me lo creo, no me lo creo. Sube arriba al tejado y veremos desde el tejado cómo lucha contra los secuaces. ¡Ah, bueno! ¿Que va a luchar contra los secuaces también? Le disparamos, le disparamos. De momento creo que está un poco perdido ahora mismo. No sabe ni dónde está. Vamos arriba, vamos arriba al tejado. ¿Pero qué le pasa a este hombre que no quiere luchar? Que es vago, es un vago. ¡Está Iron Man, está Iron Man! Sí, 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 está Iron Man. No, se está Iron Man. No me lo creo. Se está pirando, está pirándose. Se está pirando, está pirando. ¡Vamos, Iron Man, tú puedes! ¡No, lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¿Quién? ¿Quién ha ganado? ¿Ha ganado el mío o el tuyo? Ha ganado Wolverine. Y sigue luchando contra los malditos secuaces. Va a poder... ¡Hala, hala, que lo ha matado! ¡Hala, hala! Pero Wolverine ha destrozado Iron Man. Sí, sí, lo ha reventado un quad. ¡Mira, y que va con los secuaces! Está súper agresivo. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, que va por más. ¡Va por más! ¡Lo va a limpiar absolutamente todo! Ven, ven, que venga por mí. ¿Crees que va a poder con todo Industrias? ¡Que venga, que venga, que venga el cerdo! De verdad, de verdad. ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú, Wolverine! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Hay un secuaz! Creo que Wolverine es capaz de limpiarte todo Industrias Stark. No han aparecido muchos más secuaces. ¡Madre mía! Vale, si no tuvimos el coche, creo que no habrá problema ninguno. ¿Le están disparando a los secuaces? Se ha activado Wolverine otra vez. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Buah, lo va a reventar! ¡Hay más secuaces! ¡Mira, mira! Está yendo a... ¡Ja! Va subiendo por las escaleras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú, que se va a limpiar todo Industrias! Wolverine es el jefe más fuerte de todo el juego. ¡Wolverine, por qué has matado a todos, tío! ¿Qué pasa? Solo queríamos un enfrentamiento contra Iron Man. Creo que está muy enfadado, Barta. ¡Tú, pero... ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Hay otro secuaz! ¡Wolverine, mátalo! ¡Mátalo! Pero ¿cuánto va a morir Wolverine, tío? ¡No mueren! ¡Está loco, tío! ¡Porque se regenera la vida! ¡Va a morir ya! ¡Es imposible matar a este jefe! ¡Eh! ¿Y si le lanzamos como 10 bots? ¡Vamos, mis bots! A ver los bots de la Arta Squad si pueden con Wolverine. ¡Vamos, madre mía! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Me acaban de matar los bots! ¡Arta, me están disparando tus bots, tío! ¡Los tienes mal educados a tus bots! ¡Corre, Neox! ¿Pero está Wolverine vivo? ¿Está vivo? Sí, de momento sí, pero tus bots también y me quieren matar. ¿Pero por qué si la Arta Squad y la Neox Arvis somos amigos? ¡Pues los bots no piensan lo mismo, Neox! ¡Dios! Sí, pues mira, 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 Wolverine, chaval. ¡Mira, Wolverine, que es que les están cortando el cuerpo a todos! ¡No me lo creo! ¡Arta, sabes, después de este enfrentamiento épico, tenemos algo pendiente, ¿te acuerdas? ¿Qué te parecería si enfrentamos a Wolverine contra 100 bots de la Arta Squad? ¡Eso en el siguiente vídeo lo podríamos hacer! ¡Arta Squad y Neox Army! La idea de Neox de enfrentar a Wolverine contra 100 bots... ¡No, no, contra 100, no! ¡Contra 1000 bots! ¡Es muy buena! ¡Se te ha ido la olla, porco! Así que, ¿qué piensas si todo el mundo se suscribe a nuestros canales? Y pedimos likes para un enfrentamiento épico entre la Arta Squad, la Neox Army y 1000 bots... ¡25.000 likes, chicos! Y vais a ver... ¡Unimos nuestras funciones! ¡Va a ser una patada! 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 ¡Va a ser una patada!